Mientras haya partidos como Junts per Catalunya que preconizan el independentismo unilateral que presentan candidatos como el señor Trias, no. No hemos acabado con el procés todavía. El procés acabará, espero, el día que haya un alcalde socialista en la ciudad de Barcelona, que espero que sea dentro de unas semanas. En ese punto yo creo que sí que podremos anunciar que se produce un cambio de plano en la política catalana porque la segunda institución del país está presidida o está dirigida por un alcalde socialista. Barcelona ha sufrido muy directamente las consecuencias del procés. Barcelona ha sido el escenario del conflicto político. Barcelona ha sufrido fugas de empresas por culpa del procés y es el sitio donde tenemos que empezar a reconstruir o cerrar el círculo. Yo por esos días estoy explicando que una de las cosas que tiene que hacer el futuro gobierno de Barcelona y el futuro alcalde de Barcelona es dar confianza, explicarle a todo el mundo que el procés ha acabado políticamente y que tiene que acabar también económicamente. Por eso yo también he anunciado en el círculo de economía que pediré que se articule un plan de retorno de las empresas que se fueron de Barcelona y de Cataluña justamente para enviar un mensaje del fin del ciclo del procés y del reforzamiento de Barcelona como capital económica. La inestabilidad institucional que tenemos en Cataluña la podríamos haber tenido el Ayuntamiento de Barcelona. Afortunadamente una de las consecuencias del pacto con los comunes fue evitar un alcalde independentista. Por cierto, en aquel momento con el apoyo de Manuel Baix en la investidura y creo que la elección de alguien como el señor Trías sería un retroceso, no sólo porque volveríamos a las políticas de recortes y de austeridad del año 11, por lo que se caracterizó la política del señor Trías, sino por volver a reeditar y a inflamar de nuevo un discurso independentista, unilateralista, que es el de la señora Borràs o el señor Puigdemont, que es evidente que no auguran nada nuevo ni nada bueno para Cataluña si eso es así. Hay que dar confianza, hay que dar estabilidad, hay que dar seguridad jurídica. Si queremos tener prosperidad, si queremos crear empleos, si queremos que vuelvan las empresas, las que se fueron durante el procés y las que queremos que vengan de nuevo, lo que tiene que haber es confianza al frente de las instituciones en Cataluña para empezar en el Ayuntamiento de Barcelona. Nadie hasta la fecha, desde una institución catalana, ha levantado la mano y ha dicho quiero que vuelvan las empresas que se fueron durante el procés y especialmente quiero que vuelvan las empresas que simbolizan el poder económico, financiero y tecnológico de Barcelona y de Cataluña. Y creo que ese es un primer paso que hay que dar de forma acordada con el Estado y más adelante con el futuro gobierno de la Generalitat para crear las condiciones para que eso pase. Yo no tengo una hoja de ruta detallada con medidas concretas, entre otras cosas porque no tengo las competencias para hacerlo desde el Ayuntamiento, pero sí tengo la capacidad y quiero tener el liderazgo para proponer que eso se revierta y que eso empiece a pasar. Porque en el momento en que se produzca esa noticia, no sé si sea dentro de cuatro años o de seis, estas cosas toman su tiempo, no es tan fácil, venimos en una situación muy complicada, de verdad creo que habremos empezado a cerrar el círculo de la afectación del procés en la economía catalana y barcelonesa y en una cierta pérdida de autoestima y de poder económico de la ciudad de Barcelona.